¿Dónde están mis amigos? No sé cuánto tiempo más podré apartar estos privilegiados lugares. ¿Y ahora qué pasa? ¡Odul! ¡Claro que te puedes quedar! Estoy guardando este lugar para mis amigos. Y hablando de eso, ¿no has visto a Bean? Dijo que iba a buscar a Cosa y que venía directo para acá. ¿Buscarlos? ¡Qué gentil eres en verdad! ¿No sería mejor quedarte a cuidar nuestro lugar? ¡Claro que te puedes duplicar! ¡Guau! ¡Dos Uduls! ¡Qué increíble! ¡Crucemos los dedos para que ya vengan Bean y Cosa! ¡Jala! ¡Claro! ¡Claro que te puedes duplicar! ¡Hola, Udul! ¡Aquí estamos en medio de una combinación épica de colores! ¡Ah! ¡El géiser aún no entra en erupción! ¡Así que aún hay tiempo si quieres ir! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Sabes, Udul? Íbamos a ir, pero una cosa llevó a la otra y nos entretuvimos con una masa artística y cuando nos dimos cuenta estábamos totalmente envueltos en esa... ¡en esa irresistible y épica... ¡Ola interminable de diversión sin fin! Tienes razón, Cosita una ola de diversión como esta es tan rara como un géiser sabemos que el géiser va a ser divertido pero aquí también nos la pasamos muy bien y ya estamos aquí y tú estás súper mega invitado para quedarte, Udul ¡Toma, Toma, Toma! ¡Toma, Toma! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Toma, Toma! ¡Toma, Toma! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, Toma! ¡Có, Toma, Toma! ¡Oh! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Oh! ¿Que no vienen? ¡Entonces ya no dependerá de mí! ¡Simplemente se van a perder lo imperdible! ¡Se lo perderán! ¡Oh! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Te lo agradezco, mi querido amigo! ¡Va a valer la pena! ¡Ya oscureció y comenzará en cualquier momento! ¡George! 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 Creo que la predicción no fue acertada. ¡George! ¡George! ¡Sí que valió la pena!